bueno buenas a todos estamos aquí una vez más con una sesión de estas que llamamos la sesión de John donde vamos a hacer unas fotos en directo para que veáis un poco cómo va todo esto en este caso el modelo de hoy es mi hermano Moisés que es un emprendedor que tiene varios negocios entre ellos está muy metido en el mundo de la nutrición keto entonces hoy vamos a hacer unas fotos corporativas que despierte un poco de confianza pero a la vez unas fotos que no parezca un tío demasiado serio sino que sea algo un poco más no sé cómo lo he llamado un poco más bueno un poco más casual no que no sea tan tan serio como suelen ser las fotos tradicionales corporativas bien para ello hemos pensado utilizar la oficina de nuestro estudio de fondo y vamos a hacer unas fotos que a nivel técnico tienen su complejidad porque va a ser integrar un poco ese ambiente con el retrato de Moisés vale entonces lo primero que se me ha ocurrido es voy a hacer esto con la hasel y voy a trabajar lo primero que tengo que definir es con qué focal voy a trabajar entonces lo que quiero es un buen equilibrio entre él y su distorsión y el ambiente que tengo en la sala con lo cual no me puedo permitir irme a un tele muy largo porque si no eliminaría ese fondo y tampoco puede ir a un angular muy largo porque si no él se me va a distorsionar entonces fijaros inicialmente he montado el 30 milímetros que equivale a un 24 aproximadamente en esta cámara y para que os hagáis una idea el plano que obtengo si busco algo tipo medio cuerpo sería algo tipo así no sé cómo estoy de ISO pero para que veáis un poco estoy fatal de balance de blancos etcétera pero para que veáis un poco la el concepto del encuadre nos sirve y el objetivo es que necesitamos algo en que el fondo tenga menos protagonismo esté pero no sea tan tan primordial y él a la vez no tenga tanta distorsión porque en este caso le estoy distorsionando muchísimo voy a ver si tengo creo que tengo algún ajuste por aquí metido voy a quitar todos los ajustes de de focus para que no nos afecte a la imagen esto se puede resetear de forma manual pero cuando estamos trabajando para tethering siempre es mejor tenerlo todo desactivado para quitarnos de encima cualquier efecto en la imagen que pueda condicionar la forma en que iluminamos desde esta forma se le quito todo todo y todo esta es un poco la escena que tengo la luz olvidaros que de momento no es relevante el balance de blancos también está en parla más o menos pero en cualquier caso no es no es algo muy relevante lo importante es que entendamos un poco la focal entonces como os digo esto para mí es demasiado angular este 30 es una muy buena lente de Hassel pero en este caso es demasiado angular si me fuese a un por ejemplo un 135 casi tiro la lente de Hassel al suelo voy a intentar quitarle el multiplicador si os enseño un poco el extremo opuesto que sería un 135 que equivaldría a unos 100 milímetros en full frame entonces si me voy a eso prácticamente no voy a tener fondo porque me voy a tener que ir bastante para atrás para conseguir el encuadre de medio cuerpo de él pero a la vez voy a perder totalmente la tapa nos pasa los mejores vale entonces ahora ya tengo el encuadre y si os fijáis si me voy me voy me voy buscando el tres cuartos hasta la cintura y tal el problema será que aunque debería irme un poco más atrás el problema será que prácticamente elimino toda la oficina entonces pasamos de tener demasiada oficina y mucha distorsión a tener una proporción de él perfecta pero en cambio la oficina queda muy disimulada que no es mala pero igual no es la foto que tengo en mente entonces voy a utilizar algo intermedio en este caso el 80 que estaríamos hablando de un equivalente a unos 63 milímetros aproximadamente en full frame y esta para mí y lo que sería en full frame a mayoría utilizáis un 50 es la focal ideal para este tipo de cosas entonces más o menos el plano que voy a buscar va a ser algo más tipo así fijaros que en la proporción que tengo aquí de oficina y de sujeto ya es mucho más agradable que las que tenía anteriormente vale esto es lo importante de elegir bien la focal 30 milímetros 135 milímetros 80 milímetros en este caso para mí 80 tiene el equilibrio perfecto entre las dos cosas el siguiente punto es que vayamos a por la luz evidentemente una vez yo empiece a hacer las fotos voy a hacerle varias pero voy a partir de una imagen con el trípode para poder iluminar bien yo creo que más o menos aquí estamos en el sitio adecuado luego ya le dirigiré a nivel de posado etcétera pero creo que este es el punto adecuado para empezar ahora mismo sólo para que veáis la imagen estaba a 1600 iso estoy a un f bueno voy a dejarlo a 1.9 que es lo que permite este 80 y a 100 de velocidad vale porque una de las primeras planteamientos que me he hecho a la hora de hacer estas imágenes era la opción de trabajar esta escena sólo con luz natural es decir trabajarla directamente con la luz ambiente que tengamos y quizá rellenarlo con un flash combinándolo pero la verdad es que me he dado cuenta que tengo muy poquita luz si os fijáis en la imagen tengo aquí voy a ver si puedo quitarle el balance de blancos a ver si puedo ponerle un balance de blancos manual porque esto me está haciendo alguna cosa raro con eso balance de blancos vamos a ponerlo vale es que cuando conecto la hash del ordenador el balance de blancos hace un poco lo que quiere esto ya estaría mejor pero es demasiado azul fluorescente quizá vale ahí ya tengo algo un poco más neutro bien pues cuando vemos esta imagen lo que tengo es que si os fijáis la cantidad de luz que tiene el fondo y la que tiene son muy parecidas por la distribución de luz ambiente que tiene la oficina si yo aquí añado mi flash evidentemente a él lo voy a sobreexponer y si quiero regularle a él para que el flash no le sobreexponga voy a tener que bajar el ambiente y ese fondo me va a quedar muy oscuro si entonces al final te va a encontrar un equilibrio entonces la opción de hacerlo con la luz disponible no me acaba de convencer aunque no lo tengo descartado del todo pero voy a probar una alternativa falseando la luz disponible con flash entonces lo que voy a hacer es poner un flash al fondo de la sala contra el techo voy a intentar iluminar todo el local con ese rebote de luz en el techo y a partir de ahí rellenarle a él porque lo que tendría es una luz que vendrá desde atrás entonces en ese sentido lo que voy a hacer es empezar por bajar mi ISO radicalmente hasta 1.100 ahora sí que si voy a trabajar con flashes me da igual la exposición me voy a permitir el lujo de trabajar a 1.9 porque esta lente es brillante a ese diafragma y voy a poner foco manual de momento solo para ver cómo voy a iluminar entonces mi foto con la luz disponible y los parámetros que yo quiero es esta donde prácticamente no hay ningún impacto de la luz ambiente hay un poquito de contaminación pero no va a afectar en nada en la luz final y a malas podría parar las luces del estudio también bien voy a intentar empezar por crear siempre a diferencia de lo habitual que es crear primero la luz principal del sujeto voy a crear primero la luz del ambiente la atmósfera y con eso voy a hacerlo con el flash trasero así que me voy a llevar un P10 Plus me va a faltar un disparador de Nikon chicos para la Hassel un disparador de cámara entonces voy a intentar montar este primer flash y la idea va a ser colocarlo aquí y lo voy a echar hacia el techo y hacia atrás pero tengo que tener cuidado de no crear reflejos por ejemplo sobre el póster que tengo al fondo que ahora mismo la composición que tengo no está muy bonito pero vamos a tener que ir jugando a ver dónde es el punto para que esa luz no me acabe de reventar totalmente la escena una de las cosas que quizá tenga que hacer es en lugar de ir contra el techo ir contra esta pared que podría ser una cosa que funcionaría porque yo podría tirar el flash contra aquí no vería el fogonazo del flash y la luz que me iría hacia allí sería mucho más indirecta normalmente me gusta más trabajar en cenital porque es más natural porque es una luz más parecida a la que vemos porque las bombillas las tenemos en el techo pero a veces según como no es lo más efectivo tengo este en el A en el 1A y con lo cual lo puedo controlar desde este disparador y aquí yo tengo esto y ahora vamos a ver cómo se ve y cómo se traduce en la atmósfera con los parámetros de cámara fijaros que como siempre primero hago los parámetros de cámara tú muy despreocúpate hasta que empecemos yo te avisaré cuando empecemos a posar de momento solo estoy haciendo la parte de iluminación que a ti no te concierne así que no te estreses como si quieres estar con tu teléfono ningún problema vale voy a ver qué tal esto de momento he pegado un flashazo ahí al fondo veis fijaros ahí tengo muchísima potencia con lo cual voy a bajarle intensidad estoy a 1,9 entonces pensar que evidentemente necesito muy poquito flash para meter luz voy a bajar un poquito ahí empezamos a estar un poco mejor el balance de blancos está lejos porque estábamos en fluorescente lo voy a devolver al modo flash y ahora a nivel de luz se ve un pequeño fogonazo en la parte de arriba pero no es descabellado del todo lo que pasa es que me falta luz en la sala entonces a la que le ponga más luz igual sí que ya empieza a ser demasiado evidente el fogonazo del techo veis fijaros que esta parte de aquí pues no me la contamina aunque aún tengo que iluminarlo yo por mi lado pero me da la sensación que la luz no es demasiado creíble y es demasiado se ve muy puesta entonces voy a intentar lo que os decía rebotando en la pared a ver si así lo mejoramos estas cosas hay que probar nunca sabes depende de la distribución de la sala de la altura del techo de muchos factores que a veces no podemos controlar y que no podemos saber cómo va a quedar de forma directa entonces lo que voy a intentar es pues eso disparar contra la pared y que la pared me haga de iluminación y me ilumine toda la sala entera lo voy a hacer un poco de ángulo porque pensar que al fin y al cabo la luz va a salir en el mismo ángulo en que rebota de forma que si yo tiro en este ángulo la luz va a venir hacia aquí que es lo que quiero no quiero que vaya directamente hacia allí porque si no va a ser más evidente pero ya os digo que es un tema de ir probando y viendo si funciona mejor o peor vale vamos a probarlo evidentemente al estar rebotando en la pared y más lejos voy a necesitar darle más potencia a ese flash voy a subirle dos pasos y vamos a probar que tal se ve vale fijaros que la sala es mucho más uniforme sigo teniendo esa sensación de luminosidad pero nada que ver con esa zona tan enfocada que tenía antes ahora es más englobada más global en toda la sala entonces creo que esto me funciona mejor diría que está un pelín alta de potencia le voy a bajar medio paso y vamos a ver que tal se ve esto de todos modos el portátil es un portátil relativamente nuevo y no me conozco la pantalla al 100% pero teniendo un equipo de formato medio y tal la recuperación que tendremos no será ningún tipo de problema si os fijáis en la pared veo que está como a 236-238 con lo cual está bastante bien equilibrada de colores no tengo demasiada dominanza un poco de dominante amarilla que probablemente viene de las mesas pero aparte de eso a nivel de exposición está blanco, blanco, radiante puede ser un poco excesivo y veo que en la columna ahí me molesto voy a bajar medio paso más como os digo en formato medio tenemos la libertad después de subir bastante más cómodamente esta columna es la que sufre un poco más pero creo que la trataremos por zona así que yo creo que aquí la luz del ambiente está prácticamente perfecta es bastante natural y bastante global quizá es más fácil cortar la parte de la foto donde están las columnas más que intentar arreglarlo porque evidentemente por ley inversa al cuadrado esas columnas están mucho más cerca de esta pared que es donde está el fogonazo de luz que las otras con lo cual obviamente las columnas reciben más luz que la pared del fondo así que en ese sentido ese es el problema pero a veces simplemente con un cambio de composición que a la vez nos ayudará para que esa foto no le quede cortada con su cuerpo puede ser probablemente la mejor de las opciones voy a intentarlo ya directamente en cámara voy a girar un poquito para acá eso es y ahí veis tengo la foto más atractiva elimino eso y a la vez consigo pues probablemente una composición más atractiva que funciona muy bien así que yo creo que aquí lo tenemos perfecto la oficina se ve pero no llama demasiado la atención podríamos jugar a la altura de la cámara el picado el nivel de contra etcétera para intentar conseguir que los monitores subiesen más sobre él pero a mí lo que me interesa es que su cabeza sus hombros estén por encima de la oficina eso demuestra pues esa ¿os acordáis del tema de los golden points? si tenemos golden points aquí, aquí, aquí y aquí esa zeta que hacen nuestros ojos al leerlo lo primero que se encuentra es en los superiores la cara de nuestro sujeto y después tenemos la parte de las mesas de la oficina con lo cual él tiene una personalidad dominante sobre las oficinas con lo cual da una posición de poder que es buena para reflejar la confianza que nos va a aportar como corporativo entonces ese tipo de cosas son las que tenemos que definir junto con el cliente de qué queremos conseguir si él quiere dar una imagen más humilde probablemente subir los monitores y bajarle a él de forma que él no quede tan dominante sobre los monitores va a ser algo que nos aportaría más valor pero cuando lo que queremos es transmitir confianza la confianza a la vez tiene que tener ese punto de dominancia de saber lo que está haciendo de que tenemos la tranquilidad de que esta persona sabe lo que hace entonces en ese sentido solemos contrapicar un poco el ángulo etcétera vale tengo la luz sobre él ahora ya me voy a centrar en iluminarle para ello sí que voy a encontrar una pose inicial que vamos a probar voy a girarte un poquito y coge el iPad de momento no te preocupes que no estamos posando aún pero simplemente para que a la hora de iluminar sí que es muy importante tenerlo bien más cuadrado vale vamos a desplazarte como dos centímetros hacia la derecha perfecto ahí yo creo que está genial perfecto voy a reenfocarle genial y ahora más o menos desde aquí es desde donde partimos y ahora lo que voy a hacer es iluminarle a él para iluminarle a él puedo hacer múltiples cosas viendo la imagen lo primero que me viene a la cabeza es que necesita luz en el frontal pero luz en el frontal le daría una posición demasiado evidente demasiado producida si queremos darle naturalidad lo que podemos hacer es acompañar esa luz que nos viene de allí que le da todo este rim lateral pues acompañarlo para que le envuelva el resto de la cara igual el contraste que nos genera es alto pero intentaremos que no sea tan tan elevado veo por ahí también un mueble o algo que veo blanco que creo que está al otro lado de la mesa que me molesta lo voy a desplazar porque creo que me está dando ahí un fondo blanco que no me acaba de cuadrar y probablemente si lo pongo aquí ya no me molesta más vale entonces para iluminarle a él voy a optar por un octa bien entonces con el octa simplemente lo voy a colocar por aquí y esto le va a dar la luz principal a él una luz suave y envolvente pero que a la vez es lógica con el esquema de luz que hemos creado con la luz de la atmósfera estaría bien que encendiese el flash antes de subirlo y que vea que grupo está está en el B perfecto y está muy flojito de potencia recordad que siempre os recomiendo yo que hagáis es apagar el otro flash que tenéis para trabajar con el nuevo para ver la dirección entonces vamos a ver como aquí me entra fijaros está justo fuera de plano se puede ver en la esquinita de la derecha arriba como vemos la pequeña parte del octa ahí abajo que no es un problema para clonarlo y la luz la direccionalidad es muy bonita le envuelve bien y no me contamina demasiado el fondo acordaros que cuando trabajamos con múltiples luces el resultado final es la suma de todas ellas entonces si ahora mismo teníamos el fondo a punto de pasarse de luz cuando le sumemos esta por poca luz que dé ya que está muy cerca de él y más lejos del fondo va a sumar a esa luz así que después igual tenemos que bajar un poco la de atrás vale eso lo veremos cuando las veamos sumadas pero de momento aquí la posición es buena lo que vamos a hacer es darle un poquito más de luz le voy a dar un paso y a partir de ahí las voy a sumar y ya voy a trabajar con las dos luces juntas porque eso es lo que realmente me permitirá ver los efectos de las luces vale esto sería la foto con las dos luces juntas lo que veo es que él está bien integrado pero como os decía el fondo ahora sí que tiene demasiada luz ahora estamos en un fondo pues un poco pasado entonces voy a bajar el A un poquito de potencia medio paso quizá y voy a intentar integrar el A con el B es decir el del fondo con el frontal yo creo que ahí más o menos la integración es bastante buena el fondo llama la atención y se ve luminoso lo cual es bueno para la confianza pero no está robándole protagonismo al sujeto siempre os recomiendo ¿vale? probar combinaciones distintas de equilibrios de luz voy a bajarle medio paso más al A y le voy a subir medio paso al B y voy a comparar o sea lo que estoy haciendo es descompensar en favor de la principal contra la del fondo y voy a pensar ¿esto me gusta más o me gusta menos? pues claramente si las veo juntas creo que me gusta bastante más que la de antes fijaros como él resalta mucho más pero en cambio veo que el fondo se me queda un poco apagado entonces lo que creo que es que voy por buen camino pero tengo que darle un poco más de fondo entonces lo que voy a hacer simplemente es coger esta última foto y subirle un poquito el fondo medio paso entonces al final lo único que hemos hecho ha sido subir la de adelante un poquito más de potencia para que ahí estén bien integradas yo creo que ahora está perfecto ahora sí que a mí la integración me parece buenísima y a partir de aquí ya puedo empezar a trabajar en cuanto a la ropa la exposición etcétera recordad que estoy a 1.9 con lo cual mi nivel de foco va a ser súper apurado fijaros que está totalmente fuera de enfoque está fuera de foco porque tengo el foco en el cuello eso es lo que tiene trabajar en formato medio que fijaros que el cuello está enfocado y la cara no lo está entonces evidentemente ahora mismo no estaba enfocando la imagen no estaba buscando eso sino estaba buscando la composición de luces pero ahora que voy a empezar a trabajar con él tengo que tener mucho cuidado con el foco y lo voy a hacer mediante poner un punto de enfoque muy pequeñito y desplazarlo a sus ojos e intentar trabajar así vamos a ver qué tal así voy a ponerlo a este enfoque ese a ver qué tal ahí vale ahí sí que tengo la foto perfectamente enfocada está genial y fijaros como el foco se empieza a perder en las orejas y en el cuello lo cual en global lo que hace es que la imagen esté mucho más centrada que no lo tengo claro no pasa nada puedo subir a nivel de profundidad de campo para no arriesgarme me puedo ir por ejemplo a 2.5 y lo que voy a hacer es subir todos mis flashes un paso entero para tenerlos en el mismo equilibrio de luces e incluso lo podría hacer otra vez más puedo subir otro paso entero creo que estoy ahí 1, 2, 3 perfecto es un paso y subo los flashes un paso más y ahora debería tener más o menos la misma exposición porque la raíz de la circunción nunca es exacta pero más profundidad de campo entonces tendré una zona de él más enfocada y entonces lo que tengo que ver es si lo que gano en enfoque en él que sí que me interesa tener un poco más de foco lo pierdo en desenfoque del fondo ¿veis las pantallas como cambian? entonces el tema es esas pantallas que cambian me van a distraer la imagen o no va a ser susceptible yo creo que no es radical y me va a dar más tranquilidad entonces me puedo permitir pues igual no tanto como eso pero un paso entre medias con lo cual voy a trabajar a 2.5 y bajaré un paso los flashes y ahora estoy en un punto intermedio no estoy a 1.9 totalmente abierto pero tengo un equilibrio muy bueno a partir de aquí ya tenemos todo esto y ahora sí que nos toca la parte de gestión del sujeto trabajar con el modelo y dirigirle para conseguir el resultado óptimo ¿vale? entonces lo que vamos a buscar es eso vamos a empezar a trabajar muy sin mirar a cámara vamos a empezar como tú estás haciendo acciones en el iPad y yo de vez en cuando te diré mírame entonces me miras de una forma lo más natural posible pero será más fácil así que no sé y te pido que me estés mirando constantemente ¿vale? entonces vamos a empezar y ahora sí me voy a poner aquí detrás de la cámara vale muy venga vamos allá el enfoque siempre perfecto vamos allá no me mires mira el iPad eso es perfecto genial la luz del iPad sería bueno que se viese no se ve porque por la intensidad lumínica y sería complicado de falsear pero yo creo que el posado es muy bueno creo que tenemos que encontrar un ángulo adecuado para que él se vea lo más atractivo posible en la imagen y a la vez la camisa no se ve arrugada a mí me da la sensación que si ponemos la camisa por dentro del pantalón va a quedar mejor porque la camisa como que queda como un faldón ahí alrededor la ponemos por dentro y probamos siempre acordaros que yo trabajo por escenas entonces yo tengo muy clara esta escena que es lo que él me había pedido con unas fotos de referencia y por eso trabajo en trípode pero lo que voy a hacer es que una vez tenga esta foto asegurada cojo la cámara en mano y me muevo buscando alternativas dentro de esta imagen y a partir de ahí pues de este set probablemente podríamos entregar cuatro o cinco fotos y a partir de ahí pues pasar a otro set o lo que hiciese falta vale vamos a ver qué tal y tú mismo me dirás qué te gusta más ¿a ti no te mola la camisa por dentro? puedes hablar que tienes micro no, no me gusta ¿no te gusta la camisa por dentro? porque no la llevas tengo el cinturón allí no llevas cinturón vamos a ver lo que tal a ver, mira ven, vente para acá venga, a ver has fijado en el momento que te he cortado y te he hecho pensar en otra cosa te has fijado en la expresión tienes una expresión mucho más natural que antes que estabas como muy forzado ¿sí? entonces en el momento que tú te desconectas de las cámaras y te pones ocupamos tu cerebro en otra cosa de repente esa es la imagen que queremos ¿vale? pero fíjate en la camisa como queda un faldón ahí que queda muy raro yo no lo veo mal con la camisa por dentro evidentemente el posado podemos acabar de mejorarlo pero yo casi lo veo mejor con la camisa por dentro si quieres buscamos el cinturón y ponemos cinturón ¿cómo lo ves? lo que a ti te gusta más a mí me da absolutamente es que con la camisa por fuera queda muy forzada igual si cambiamos la posición y te ponemos más frontal pero queríamos algo más lateral esta posición igual queda mejor con la camisa por dentro y luego podemos hacer unas pocas con la camisa por fuera yo creo que queda mejor con la camisa por dentro si tendremos no corvar tanto la espalda y tal pero esos son detalles aparte pero yo creo que ¿quieres cinturón? a mí no me hace falta pues sin cinturón pues sin cinturón vamos a probarlo está muy corvado si estás muy encorvado yo creo que mejor hacia ese lado va a quedar más natural pero eso es tú tienes que estar incómodo al posar no puedes estar cómodo si estás cómodo por naturaleza cómodos estamos como muy encorvados entonces si estás más incómodo estarás más igual tampoco parece que te han metido un palo por el culo pero algo un poco intermedio eso es perfecto genial perfecto eso del palo por el culo igual con un cliente no lo hubiese dicho pero dame un poco de pecho ese es perfecto cierra el pecho hacia mí un poquito vale mírame pero mírame como si no me mirases un poco no, no pero mírame mírame cámara espera estoy moviendo el punto de enfoque vale sonrío un poco pero las fotos estas también las vas a meter en Tinder o sea no nos engañemos que al final es mejor genial mira este cambio de posición que has hecho de brazo como cambiando el brazo creo que va mejor porque el otro brazo como que tapa mucho cuerpo entonces si con este brazo aguantas el iPad al revés con ese brazo aguantas el iPad entonces pero bájalo como más a cintura entonces nos deja entrar más el cuerpo ese yo creo que mejor eso yo creo que sí algo así eso es perfecto vale te puedes entrar un pelín más para atrás vale perfecto aquí es el enfoque con medio formato aquí con poca luz es complicadísimo voy a dar los modelados para trabajar con más luz perfecto vamos a intentar cambiar un poco la pose yo creo que aquí tenemos ya cosas que están bien tenemos que intentar desde ahí yo creo que es mejor mejor de antes no te gusta que es lo que no te gusta el perfil sí evidentemente el posado estamos intentando dar de pecho y entonces al final quieras que no la cadera no te queda tan horizontal probamos más horizontal que es lo que tú tenías en mente pues ponte totalmente horizontal perfilado eso es y así exacto algo así ahora sí que voy a tener que sacar de trípode porque ya no estoy en plano y me voy a ir en wild vamos a intentar por aquí a ver ahora te va a gustar mucho más claro sigue mirando al iPad gira el pecho hace un poquito de nada no, la cadera no solo el pecho muy, mira la cadera la dejamos todo el rato mirando allí y giramos el pecho con un robot pero la cadera no se mueve es como torsión de abdominal exacto giras la eso es perfecto mucho mejor mírame saca pecho sonríe un poco ahí como si sin querer mira hacia abajo y me carcajeas hacia mí o sea, ríete como eso algo así eso mejor mírame sonríe, sonríe más como riendo mira, haz como el gesto como estás aquí y tu compañero de trabajo te llama desde ahí haciéndote una broma y te giras para reírte hacia él venga dale gírate sonríe eso es y mira los ojos por aquí encima vale eso es sonriendo más una, dos, tres dale ahí, genial brutal mira, este te va a gustar más mucho mejor es súper natural está súper bien está muy bien sí, es un poco encorvado por defecto ves que en todas las fotos estás como un pelín no, tenemos que levantar un poco más el cuello pero mucho mejor que antes ¿sí? sí es la posición de la cadera lo que decíamos el pantalón creo que te va un poco grande te hace un poco de bolsas pero creo que es la posición de la cadera lo que te atrae más así más lateral estando sentado siempre la posición es menos esbelta pero funciona muy bien venga, vamos a hacer unas pocas más así vale un pelín más cadera mira el iPad no me mires intentamos bajar el brazo de adelante un pelín más perfecto perfecto gira la cara hacia mí no, la cara o sea, gira la cabeza es que tienes la cabeza como encorvada esa mira mi mano te hago como una marioneta ¿vale? entonces baja hacia abajo un poquito no tanto milímetros gira hacia mí pero los ojos en el iPad levanta la barbilla un poco vale, un poquito más suave más sutil intentad no ser tan forzado y dame el pecho hacia mí un pelín de nada un milímetro vale levanta la barbilla un poco y la mira hacia aquí este lado sonríe pero sonríe y de reírte coño ahí, perfecto ahora, mucho mejor eso es más natural no tan recto no tan líquido estás demasiado tenso puedes apoyar el culo en la mesa un poquito aunque sea literalmente eso, ligeramente sí, es que igual te relaja la posición un pelín para allá vale, y cuando estés mirando para allá miramos más como en plan jajaja y me río para este lado venga, dale perfecto ahí, mucho mejor genial vamos a probar algo totalmente distinto yo creo que de esto ya tenemos suficientes esta, mira esta está bien esa esta es buena no, no esta esta estoy más forzado esta es muy erguida pero muy recto estás muy esbelto físicamente pero se te ve muy forzado se te ve muy como aguantando la respiración en cambio ahí te podemos enderezar un pelín la cabeza y acabar de licuar las amugas esta rueda de aquí es del micro del micro que llevas puesto pero y la otra sí esta jugando con otra sí, podemos colzar esta cara allí perfectamente pero es que a mí me da la sensación que la espalda entera la tienes como muy respirada pero vamos si es la que te gusta yo ningún problema yo creo que de estas entre esto de aquí yo creo que ves algo así por ejemplo es más natural no es tan 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 tenso pero yo creo que de esto tenemos suficiente como para sacar algo al fin y al cabo mira aquí se nota que es mi hermano nos clavamos en esa foto venga vamos a también vamos al mismo peluquero y eso ayuda vale vamos con otro rollo a nivel de lo mismo pero con otra posición vale vamos a intentar algo distinto ahora en este caso vamos a ponernos mira como si hubiese alguien detrás de la pantalla y tú estuvieses hablando con él yo voy a intentar entrar como desde este lateral no igual igual todo igual pero como si tú estuvieses hablando con uno de tus trabajadores desde ahí ¿pisa por dentro también? si no creo que se vaya a ver porque te voy a cerrar bastante no sé si esto va a salir no sé lo que tengo en mente pero no desde este ángulo no me da he pasado la cámara he pasado la mesa por encima del cable ¿no? muy bien vale no importa pierdo medio metro creo que no me da a ver ponte un segundo ponte como más hacia la derecha más hacia derecha no a mi derecha perdón y como más girado hacia mí o sea más forzado eso y tú mirando como a alguien que está detrás de esa pantalla pero así hacia delante o recto no tal y como está como si estuvieses apoyado como hablando con uno de tus empleados o lo que sea como un poco más bajo de cuerpo ¿qué quiere decir más? apoyado hacia delante muy es 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 no como echando una bronca sino como ayudando ¿vale? y aquí yo tendría que buscar el rollo de buscar el ángulo y a partir de aquí intentar que él se gire no me da la focal voy a intentar es que con el 30 va a ser muy exagerado aquí necesitaría algo un poco intermedio no lo acabo de ver a ver déjame ver si me puedo meter aquí vale muy izquierdo un poquito un paso para allá ¿vale? perfecto y ahora lo que quiero es que como te gires hacia mí un poquito más a nivel de cuerpo como si te estás hablando con un compañero que está detrás de la pantalla y te llama otro compañero desde este lado y te giras para hacer una conversación a tres ¿sí? bueno vamos a darle gírate un poquito pero sonríe o algo como estuviese reaccionando a una conversación vale igual demasiado forzado ¿otra? lo mismo vale creo que el espacio no acaba de funcionar tengo aquí además que tenemos el espacio vacío si hubiese una chica y tal y él pudiese estar hablando con ella podría acabar de funcionar pero no me acaba de gustar vamos a seguir con lo del iPad que creo que funcionaba mejor y vamos a seguir en esa línea pero vamos a buscar una posición distinta igual sentado frontal y más con el iPad cerrado antes había pensado una cosa que era estoy así vale bien vamos a hacerlo con la camisa abierta entonces vamos a hacer algo distinto sí y el iPad plegado en plan he dejado de trabajar y estoy por ti ahora ¿sabes? algo así voy a intentar contrapicarle un poco más para darle más valor ¿vale? vamos ahí eso es pero más relajado ¿vale? separa los hombros un poquito venga perfecto mírame cruza brazos ahí vamos a cruzar brazos ahí eso eso mucho mejor vale pero aquí te deja caer la cabeza así un poquito no la cabeza así como de lado perfecto voy a subirme un poco más súper bien fijaros que la luz al fin y al cabo me sirve exactamente igual ya que ahora mismo tenemos la misma escena mira cómo te ves aquí esto es mejor el cruce de brazos ayuda pero fíjate a nivel de esbelto de figura se ve mucho más esbelto cuando te cogemos de perfiles que si te cogemos en frontal porque los perfiles si con camisa por fuera a lo mejor de pie esto con pero este aquí no funciona porque nos falta a la persona se ve que es muy falso entonces yo creo que es una tontería seguir por esta línea pero las primeras que teníamos de ahí porque la oficina tiene justificación que esté vacía funciona con la camisa por fuera taparías toda la curva de la espalda y se te vería menos menos esbelto yo creo que por aquí vamos bien y creo que podemos pasar ya a la otra a la otra al otro set que queríamos hacer en la pared vamos a pasar a otro set en el que vamos a hacer unas fotos un poco más también corporativas pero más sin entorno misma ropa dime tú yo creo que yo haría lo mismo porque si no es que tendría un poco sentido que las juntes las fotos pero vamos a simplemente a pasar a hacer una foto contra una pared utilizando una luz de contra que nos dé sensación pues de que haya alguna ventana etcétera en el fondo y básicamente va a ser un corporativo más individual sin entorno dejarnos un momento que lo cambiamos y vemos como queda esto porque va a haber que mover un poco de luces bien lo que voy a hacer es simplemente buscar un plano dejarme conectar la hasel para que veáis el plano que tiene pero simplemente vamos a buscar algo ya más de medio cuerpo enfocado a esa sensación de confianza y para eso siempre los contraluces nos van muy bien porque dan una aura como así como de angelical y eso siempre ayuda entonces voy a probar algo muy apretado aquí contra la pared los chicos me salen de fondo pero ya lo quitaremos en pospo a ver voy a ver y la idea es conseguir que la luz de fondo bueno tengo el flash encendido y la habré reventado de luz pero que la luz de fondo haga un poco su labor y me ilumine la mayor parte de la atmósfera en este caso la luz que nos entra en el local por la puerta principal que está como con un vinilo al ácido entonces esa cantidad de luz nos da como veis suficiente luz para ese fondo incluso demasiada que voy a cerrar un poquito estoy a un ISO 1600 voy a bajar un paso a 800 pero no nos va a dar suficiente para él porque y la luz que tenemos aquí casi casi que es peor que otra cosa entonces lo que voy a hacer es compensar esta luz que tengo aquí con una luz artificial entonces veis ahí esa luz del fondo incluso creo que me puedo permitir bajar un paso más vamos a ver 400 creo que tenga textura y se vea algo en el fondo como una oficina etcétera pero no tanto Cristian me sacas la lámpara de ahí al fondo y esa cámara con trípode la podemos quitar porque se va a ver bastante la podemos poner a otro punto o un poquito a la derecha me vale no, no la de delante de la mesa la luna aquí no no tanto no, aquí ni la veo ya perfecto ahí sales tu mar pero ya está vale entonces lo que voy a hacer ahora es compensar esta luz que tengo de ambiente que es la atmósfera que quiero y tal en el fondo y la voy a completar con una luz que le ilumine a él entonces aquí podría volver a hacer un poco varias cosas podría utilizar la misma luz que tenía antes para la atmósfera rebotarla en la pared y que la misma pared le dé luz o podría utilizar la otra pared que probablemente sea más natural entonces voy a probar a girar este flash simplemente hacia esa pared y a dispararlo hacia ese lado entonces con este flash hacia ese lado debería conseguir pues algo más más natural y genérico vamos a probar a ver qué tal por ahora este es el A perfecto y el B lo puedo apagar el B está apagado perfecto vamos a probar qué tal no tengo ni idea de qué potencia debería estar estoy a 1.100 a 400 ISO y a 1.9 de momento simplemente luzmo y ahora yo te aviso cuando estemos posando de momento la luz es lo más importante en este momento demasiada luz fijaros que reviento todo el contraste en los tonos medios voy a bajarlo un par de pasos y vamos a ver si conseguimos una luz más o menos naturalizada podría traer el octa pero al fin y al cabo cuando trabajamos con cliente en este caso es una sesión así pero cuando trabajamos con cliente tenemos que optimizar al máximo el tiempo entonces si puedo hacerlo con una campana porque al fin y al cabo rebotada en la pared me va a dar una luz suave que va a ocupar toda la sala y no voy a crear sombras duras pues mejor que no tener que traer el octa aquí volver a montar etcétera entonces si puedo aprovechar mis esquemas de luz siempre tendré mejor resultado vamos a ver que tal vale yo creo que aquí la luz sigue siendo como bastante directa y me da la sensación que igual estoy perdiendo algo de luz o sea que me está contaminando algo de luz de una forma más directa voy a intentar encuadrarlo un poco más hacia atrás y ver si consigo cambiar un poco el ángulo lo suficiente para que la luz sea atractiva vale ahí mejor lo único que tengo que tener en cuenta es que esta pared no me esté reventando de luz porque sería un problema esta 244 con lo cual es recuperable puedo encender las alarmas del software para verlo y solo veo que tengo las ventanas del fondo quemadas pero todo esto de aquí no lo tengo quemado la historia es que si yo pongo una luz tipo octa lo que voy a conseguir es una luz más envolvente más frontal a la vez que más suave porque voy a tener el octa muy muy cerca y a la vez más viñeteada toda esta parte de pared de aquí delante no me quedará tan iluminada entonces tengo que encontrar el punto pero yo creo que lo que voy a hacer es esa misma luz pero cortando mucho toda la parte negativa de aquí que no me aporta nada y dándole un poco más de ese fondo que sí que nos aporta contexto entonces vamos a intentarlo tenemos muy bien sitio a ver si lo cuadramos otra vez vamos a verlo vale entonces ahora ya sí voy a dejar un poco para darle un poco más de cuerpo también que no esté tan cerrado el plano y bueno las cuatro cosas que se ven en el fondo ya las quitaremos en postproducción porque como estamos grabando el vídeo si no va a ser imposible apoya la cabeza en la pared y gira un poco más el pecho de aquí más cerrado eso es vale igual demasiado romántico un poco menos vamos a hacerlo entre romántico y profesional ahí mira joder macho ahí te he contratado hasta yo mira que te conozco mírame perfecto sonríe un poquito más ponte las manos en los bolsillos y vamos a hacerlo un poco más desenfadado lo mismo bien apoyado contra la pared vale más apoyado de la cadera y menos del hombro quizás estás como demasiado inclinado no demasiado subido ese hombro es así vamos a probar así sonríe más seguro de ti mismo es más en plan puedes confiar en mí que no que no quiero dar pena eso un poco más encarado hacia la pared cerrado fijaros en una cosa muy interesante que esto es difícil de darse cuenta pero en este plano se ve muy bien si él se pone abriéndose hacia atrás está como dejando pasar el espectador hacia el fondo está como invitándolo y eso no da la misma confianza que si él se pone cerrando que es como que está bloqueando tu visión a él y te está obligando a quedarte aquí cuando lo estás mirando entonces todos estos trucos son un poco la psicología de los fotógrafos de encontrar lo que queremos transmitir con las imágenes en este caso es mejor que el cierre desde aquí si queremos transmitir confianza sin pasarnos porque podemos ya transmitir agresividad entonces es encontrar ese punto en que no sea demasiado ahí estamos demasiado agresivos un poquito menos y ahora también acompañándolo con la expresión evidentemente si tenemos una mirada agresiva y una pose agresiva vamos a transmitir agresividad si tenemos una mirada pues de confianza con una pose ligeramente agresiva pues tendremos ese punto ahí esto es perfecto un poco más de negativo vale, perfecto deja caer la cabeza hacia ese lado enfocar aquí contra luces es la hostia voy a ver si con el modelado me ayuda pero lo muevo bastante perfecto vale, vamos a soltar las manos de ahí abajo y las volvamos a cruzar y vamos a probar a girar la cadera mira, vamos a poner la cadera más como así en horizontal y lo que vamos a hacer es girar el pecho para allá pero intentando mantener la cadera un poco más ese es perfecto y aquí yo voy a cortar para que no sea tan evidente levanta la cabeza de la pared sácala eso es baja la barbilla un pelín mira hacia allí al fondo baja la barbilla un poco más vale, descuza los brazos vamos a los bolsillos perfecto baja la barbilla mírame hacia mí la pose es guay la mirada es demasiado melancólica y mirando al infinito de nuevo lo mismo el hombro de atrás hacia mí que estás como muy abierto eso es perfecto perfecto bueno, yo creo que es genial mira, ¿no? ¿qué te parece? me gustan los brazos cruzados ¿te gustan más con brazos cruzados? no, así no no, así debería tener la mano dentro vale esta ¿este rollo? pues venga, vamos a eso vamos a eso hacemos unas pocas más esto es yo por la mano de la pared va adentro la otra va más afuera yo por naturaleza compositiva estoy dando demasiado espacio negativo y tengo que forzarme a mí mismo una de las cosas que os puede pasar habitualmente es que el punto de enfoque tengo el punto de enfoque ahora más o menos lo tenía puesto por aquí más o menos en el centro del frame entonces eso me está condicionando todo el rato a dejar ese espacio negativo ¿sí? cambio, si me desplazo el punto de enfoque un poco más a la izquierda ¿sí? me va a obligar a ponerlo en su cara y con lo cual a dejar menos espacio negativo sí, el punto es ese punto de los hombros que no estés ni así ni así o sea, un punto más intermedio no, al revés eso es y las manos más relajadas cruza las manos de forma natural venga y ahí la actitud un poco más vale, el punto de enfoque ahora mejor la cabeza hacia ahí un poquito más de pie eso es el cruzado me parece un poco natural de Saz y vuelve a hacerlo vente mucho mejor vámonos hombre perfecto ahora sí mírame levanta la barbilla un poquito la cabeza hacia la derecha baja la barbilla un poco ahí perfecto sonríeme ahí mismo perfecto genial pues yo creo que tenemos algo bastante bastante chulo yo creo que esta también está muy bien esa tiene el punto de confianza esa foto la expresión ese es mi tic ese es tu tic pero ese tic lo sabes tú nadie más ese tic parece una sonrisa lo que llaman en inglés un squirt que es como como esa sonrisa pícara pero de seguridad en sí mismo ¿no? entonces ahí es demasiado exagerado ahí es muy exagerado ese tic sí pero es muy exagerado ves ahí lo tienes de nuevo pero vamos yo creo que te digo una cosa este de aquí le quitamos sombra de lo que llamamos los bulldogs que son las mejillas estas le quitamos esa sombra de ahí en postproducción y ya no te parece tu tic o sea en cambio tienes esa transmisión de lo que transmites emocionalmente con la expresión sin la necesidad de tener eso porque eso te viene principalmente de esa sombra si nosotros esa sombra la reducimos muchísimo para que parezca una sombra tipo esta ya no tienes esa sensación de vértelo en cuanto ves la foto y además piensa que es muy importante que esas cosas las ves tú pero el resto de gente no las ve vale aquí tenemos una muy buena foto también así que perfecto muy guay perfecto chicos pues nada lo dejamos por aquí por hoy si tenéis cualquier duda dejar un comentario por aquí debajo ya sabéis que cualquier duda respondemos si no en el foro de la plataforma y nada espero que os sirva que os sea útil esto de combinar a veces ambiente con flash o sustituir el ambiente por una atmósfera creada por nosotros con luz artificial pero al final tenemos que encontrar las fórmulas hemos hecho dos hemos hecho una donde yo he creado la atmósfera y hemos hecho otra donde la atmósfera he utilizado la de la luz ambiente natural y lo he complementado con luz artificial equilibrándolas bien que es la clave de todo esto nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Chau!